A ver, sabemos que es una decisión que ha generado mucha polémica y para que la gente sepa, no ha sido una decisión que nos ha resultado fácil tomar dentro del gobierno. Hubo mucho debate, hubo intercambio de opiniones, básicamente dos días nos tomamos entre lo que anunció el presidente y el anuncio que hicimos de la provincia respecto de la presencialidad. Yo en primer lugar quiero remarcar esto, nosotros desde el gobierno somos los principales interesados en defender la presencialidad de clases este año. Yo siempre lo he dicho, yo tengo experiencia en el Ministerio de Educación, que es importante que los chicos vayan a la escuela porque eso contribuye a su proceso educativo. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos? También que esta semana estamos recibiendo aproximadamente 6.900 vacunas por parte de la Nación y esperamos un número a confirmar para la semana que viene, pero que estimamos que va a estar en las 5.000. El gobierno era dispuesto que esta semana y la semana que viene el 50% de esos envíos sea destinado a los docentes. Actualmente tenemos vacunados 4.000 docentes.